Suelo de espiga y romero Olor a leña y gasolina Tú me esperas de albico Adelántate a la cuenta Nunca alcanzo presente Mi posición está tu sitio De montañas y pinares De cañares y olivares Su desierto no te espante Que su cierto te levante Su caudal te marcará Donde es y a dónde vas La tierra lo vio que crea Y encontrará su caudal La tierra lo vio que crea Y encontrará su caudal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!